señoras y señores cómo están el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante entretenido día de hoy vamos a probar un iphone de gama barata versus un iphone de alta gama vamos a ver cómo es probar cada equipo todas las funciones que trae y eso así que a continuación vamos a ver todo el vídeo y aún no usando el iphone 6 y 59 de la mañana y aquí ya tengo ya mi chip ya lo saqué del iphone 13 pro max para ponerlo aquí en el iphone s así que bueno vamos a tratar si lo que es un poco complejo hacerlo con una sola mano ahí está chuta se me cayó con chips y todo ya más luego que ya la universidad los busco porque ya estoy tarde como se dan cuenta son las 7 de la mañana y yo entro 7 y media y no estamos tan cerca que digamos de mi casa a la universidad así que vamos a tener que ir un poquito rápido pero ya está ya puse mi chip y ahora esperar a que reconozca ya está claro ahora sí ya está activado y listo de esperarse el tráfico que hay a esta hora de la mañana todo por poner un simple chip y ahora vamos a tener que tirar a este tráfico te bueno no es chévere que si encontré lo que se había caído aquí está todos mis chips se habían caído debajo del asiento pero afortunadamente no se salió ninguno así que bueno eso ahora puede tener que ponerle aquí adentro bueno aprovechando que no estoy haciendo nada y me da pereza salir voy a hacer un pago aprovechando el uso con el iphone para que no quede así como en la nada voy a pagar la matrícula del carro y necesito transferirme la plata entonces la transferencia la voy a hacer acá para darle más uso al al iphone ese a pesar de que ya me marca que tiene 27 por ciento y el mío creo que tiene el iphone 13 tiene como 60 y pico me parece entonces voy a poner la clave y todo eso sí es confidencial y cuando termine la transferencia vamos a ver en cuánto termina la batería ya termine a hacer todos mis trámites y todo lo demás y ya la batería marcó incluso hasta rojo 20% ya 19 bueno así que bueno no sé qué hacer honestamente si seguir usándolo para más cosas ya me dio pereza salir de mi casa entonces ya no ya no fui a hacer el pago hasta western union aparte que nada pereza ya que ya había llegado pues bueno vamos a hacer otro tipo de cosas que sé yo algún tipo de revivo sigamos bueno aprovechando que no estoy haciendo nada voy a sacarle provecho aprovechando que ya tiene 17% aprovechar el jugo y sacándolo en juegos pesados de instales 3 vamos a jugar solamente 2 así que bueno vamos a poner por aquí no instale un juego liviano porque no me acuerdo la configuración rey recién la hice anoche entonces vamos a ver ya mañana cuando vaya a probar el iphone 13 pro max ahí ya puede que la cosa cambie así que bueno vamos a jugar aquí aceptar los términos y condición el bla 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 listo ya quítese si cosas así que bueno el procesador a 15 bionic es el mismo que tiene mi iphone 13 pro max entonces en teoría deben de ser igual de buenos así que bueno vamos a ver qué tan bueno es el procesador del iphone se tercera generación que debe ser igual de bueno ya hoy lunes vamos a probar el iphone se 3 y el día de mañana vamos a probar aunque no déjame cambiarle el tipo de manejo parece que no se puede eso es lo único malo que estas le echas pero por si el teléfono funciona bastante bien no tiene como quien dice un pero porque si es un buen procesador no sé qué está pasando se me hace muy difícil con estos dos botoncitos pero se nota que va fluido va muy bien y lo peor es que no me permite cambiar la configuración voy a abandonar la carrera porque ya me estresé con esos dos botones solamente esperemos que ya cuando esté descargado por completo ya me estresé y ya me estresé mucho con esa nota entonces vamos a ver aquí mi historia por si ya es muy estresante esto de aquí si ya sé y he jugado esta nota antes entonces vamos a ver sí 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 pero dios mío sí que entran mensajes dios mío no se puede a no 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 aquí dice opciones controles prefiero eso ya estaba harto de tener yo me acostumbré durante años a jugar así entonces lo que quiero es eso eso era lo que quería uno de esos dos botones ahí que ya me tenían harto pues bueno vamos a jugar ver la carrera y qué tal bueno gané ya no sé si se vio incluso en la toma pero sí quedé en primer lugar sí significaciones muy bueno el procesador de este teléfono bastante bueno chuta ya tiene 13% ahora vamos a jugar otro juego para ver qué tal ahorita bueno no se ve muy bien porque estoy en modo cine fue lo primero que me salió para no tener que avanzar hasta vídeo ya mucha vaina pero sí vamos a iniciar sesión y ver si también funciona aquí en este teléfono bueno vamos a ver vamos a ver si puedo porque si se acordarán en el vídeo del iphone 8 perdí como dos veces nos vamos a ver si puedo aquí en el iphone ese a ver si puedo ganar o algo por el estilo porque ya ya había jugado pero no sé qué pasó espero que todo me salga bien supuestamente todo va bien vamos a ver si todo me falta un cerdo que muera no maldición todo porque chocó con esa vaina ahí ya fue perfecto vamos a ver aparentemente golpeó pero no fue lo suficiente aparentemente ahí está vamos a ver si mueren todos o si queda uno vivo porque eso ya sería un fail que quede alguien vivo que yo creo que con esa bomba nadie honestamente todo lo quedó uno pero no rueda listo ahí ya se murieron todos y vamos a seguir jugando perdí de nuevo así que bueno vamos a poner otra vez esto es un anuncio así que van a esperar revivir vamos a seguir dándole duro y espero que nadie muera que nadie o sea bueno al menos viví pero lamentablemente perdí así que bueno ya fue pero para demostrar que de por sí si funciona bastante bien el iphone ese como se dan cuenta ya no más tengo 9% lo voy a poner a cargar un rato y espero que cuando regrese tenga un buen porcentaje entonces vamos a empezar el cronómetro 12 y 9 regreso en una media hora que está con 8% y vamos a ver cuánto ha avanzado media hora ha transcurrido y ha cargado wow 69% esto ya tengo suficiente eso es lo único bueno digamos que carga bastante rápido a pesar de que está caliente el teléfono pero creo que si va a aguantar el resto del día diría yo lo que falta no sé veamos también lo que pasa en el camino bueno aprovechando que no estoy haciendo nada porque aproveché y dejé cargando mis airpods vamos a probar la pantalla de que tan buena es la calidad o sea es una pantalla de 4.7 pulgadas es pequeña con una resolución de 1334 x 750 con 326 ppi entonces vamos a ver por ejemplo un video cualquiera las autoridades de tránsito recomiendan que por su seguridad y la de su familia revise su automotor periódicamente y si los neumáticos están en mal estado es necesario que los cambie tener un profundímetro entre sus herramientas sería bueno para un control de sus llantas bueno la calidad de la pantalla es buena también el audio bastante bueno que bueno el audio lo vamos a probar ya más tardecito pero de por si la pantalla buen color buena disolución y eso ya habiéndole sacado el Night Shift ahorita lo volví a poner porque bueno es algo que uso bastante pero si es una pantalla chiquita que bueno ya estoy acostumbrado de hecho a pantallas OLED entonces pero una pantalla LCD bastante buena no es mala pero si o sea muy buena la pantalla del iPhone SE 3 a la cámara de fotos vamos a tomar una foto voy a buscar algo de mis plantas digo yo siquiera no sé la toma alguna toma panorámica déjame pongo en esta manera tomo la foto así aquí está vamos a ver que está la foto le subo brillo bueno está subido al full y el volumen para escuchar el modo live listo ahí lo tenemos ahora vamos con la cámara de selfie ahí está vamos a ver qué tal mi cara con una lengua y ahora vamos a probar el retrato de las fotos vamos a poner aquí bueno no sé qué tan buen enfoque con un retrato se necesita un cel con más cámaras ese es el problema esto es como un retrato no es un retrato cualquier aquí bueno aquí tengo a mi gato así que se lo apresar un poquito no sé qué está pasando pero no voy a tener que entrar ahí está sonríe Micho pero no lo no lo reconoce el retrato como que no funciona simplemente como un retrato y solamente para tomar fotos aquí en la de selfie si funciona y aquí sale un mejor resultado que atrás como le digo es un retrato básico no es un retrato profesional como la cámara de mi celular entonces es un poco distinto a lo que estamos como que dice acostumbrados pero vamos a ver la cámara posterior ya la vieron bastante buena la de enfrente es básica no es es la misma cámara del iPhone 8 pero si toma muy buena fotos para qué mentir sin usar el teléfono ni nada ya tiene 7% de batería chuta por segunda me va a tocar cargarlo y eso que no lo he usado y ya se bajó tan rápido 6% y ya quiero entrar a mi carro porque ahí tengo el cargador y quiero ver cuánto se carga en un carro ¿saben qué quiero hacer aprovechando que estoy aquí en Redcentro es comprarle un forro de color rojo para que haga ahorita juego con mi iPhone 13 Pro Max y también así soporte para cuando quiera grabar algún tipo de video porque si es molesto tener esta cosa atrás y no poder grabar nada entonces vamos a comprar un estuche color rojo y a ver si encuentro ¿no? ahora he pasado por unas tres tiendas y en ninguna hay el estuche para el iPhone SE porque quiero que tenga así la parte del forro que sea así con la manzana para abajo no me gusta la manzana pero es un poco para arriba siempre es un poco temático con esas cosas para los que me conocen los que ya tienen ya tiendas en el canal saben que soy bastante temático con muchos temas de lo que hice y conseguir lo que quiero como yo quiero así que bueno vamos a seguir buscando más tiendas como es costumbre no conseguí pero ni más solamente cada vez que quiero poner el tripo tendré que sacarlo del forro pero ni más si no tendré que seguir buscando en más lados pero siempre me pasa lo mismo siempre quiero comprar un forro específico y justo el que quiera no lo tiene pero bueno así son las cosas me parece algo que dejé para el final ya puse a escuchar música con los Airpods y a ver cuánto dura la pila desde ahorita hasta más tarde y ahí vamos a probar el audio por completo del equipo 7 y 8 de la noche ya tiene 20% lo voy a descargar un ratito más viendo cositas aquí en el teléfono y ya un ratito lo pongo a cargar para llevarlo al baño y a ver qué tal se escuchan los parlantes y toda esa vaina así que bueno a probarlo bueno ya tengo pila así que vamos a probarlo 9 y 27 de la noche y ya finalizamos el día entero usando el iPhone SE de tercera generación y el día de mañana vamos también así a usar todo el día bueno yo si lo uso todos los días pero también así mismo para el video un día usando el iPhone 13 Pro Max día 2 pero ahora usando el iPhone 13 Pro Max así que bueno vamos a usar todo el día el iPhone 13 Pro Max bueno hoy salimos más tempranos 6 y 50 de la mañana y bueno bien por mí el día de hoy no me tocó poner chip ni nada de eso porque este es el teléfono que uso todos los días mi dispositivo diario entonces no necesité que si ponerle chip que si esto que si lo otro no simplemente el teléfono va a utilizarse y listo porque como repito es el teléfono que uso en mi día a día así que no necesité hacerle nada y bueno ahorita aprovechando como este celular si está conectado aquí al carro voy a aprovechar pongo Bluetooth para probar el sonido y todo lo demás lo que es el tema de la batería ahí está ya estoy con Bluetooth y ahorita bueno esperar a que pasen los carros para poder cruzar algo que se me olvidó fue grabar un video porque estamos haciendo pues el 24 horas con el iPhone 13 Pro Max y me había olvidado que tenía que grabar ahorita voy a hacer una llamada para probar lo que es la calidad del ID del audio y todo lo demás así que eso vamos a hacer una llamada bueno vamos a hablar un poco sobre el procesador de este equipo este procesador el procesador del iPhone 13 Pro Max es un A15 Bionic el mismo procesador que tiene el iPhone SE de tercera generación entonces bueno ahorita vamos a probar algún juego unos juegos para ver que tal fluye ahorita vamos a jugar este juego liviano que ya lo he jugado con anterioridad por así llamarlo entonces vamos a ver mirar bueno siempre me pide la ruleta para poder empezar y todo este trámite listo bueno ya paro listo ya está entonces vamos a iniciar vamos a ver este es como que de sorpresa digamos no es muy común jugar esta fase vamos a seguir como está un poquito fácil entonces puede que si se dé está como este digamos no sé si llega o quien dice ser válido esta parte del juego y terminamos esa bueno esa parte estuvo fácil pero anduvo bastante rápido igual es un juego no muy pesado entonces bien por el iPhone bueno anuncios y toda la vaina bueno este sí ya es de por sí una sopa de letras vamos a empezar a lo mejor voy a hacer trampa porque no después me demoro la vida y si tengo algunos algunos clips que seguir que ni sé si los voy a alcanzar ahorita y ya terminamos bueno ya terminé el primer juego vamos al segundo que este ya lo jugamos también incluso ayer en el iPhone SE pero bueno vamos a ver como fluye si 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 bueno anuncios como siempre así que bueno vamos como siempre a jugar ver la fluidez del teléfono bueno vamos aquí a ver si no me sale que tengo alguna deuda pendiente ah no de hecho tengo carreras nuevas creo pero ninguna todos son con gemas y eso no me gusta porque miren si se dan cuenta tengo monedas pero montones bueno pues no me va a tocar no se si repetir una me parece si porque todos los vehículos tengo que comprarlo con disque gemas vamos a hacer de nuevo esta carrera que es la que siempre juego y vamos a ver que tan fluido es igual es la misma que ya jugamos ayer así que bueno en teoría al ser un celular más grande debería ir un poco mejor vamos a continuar a ver que tal que se ve que va fluido me gusta mucho vamos a eso muy bien bueno ya se terminó el juego pero para comprobar que si efectivamente es un tiene un buen proceso ahora lo voy a prender la luz ahí está y de verdad me gusta mucho como se desenvuelve bien el iphone gama alta pues obviamente se lo necesita así que me gusta mucho y vamos a que se yo a la siguiente fase vamos a probar la pantalla de una vez ya porque no tengo no estoy haciendo nada y necesito tener actividad así que bueno vamos a ver también la pantalla en este caso si es una pantalla OLED no es una pantalla LCD como en el iphone SE vamos a ver aquí un video vamos a ver un video cualquiera y vamos a buscar un video cualquiera vamos a poner este de memes por ejemplo vamos a subir el volumen odias manejar el carro o te tienes que enseñar a manejar cuando te digan hey señora rosa no quieres salir fast and the furious rápido y furioso para que te aprendas a manejar pronto voy a elegir bueno se ve que si funciona o sea si es muy buena la pantalla obviamente mucho mejor que la del iphone SE es que bueno es un teléfono recortado y este de acá bueno pues es un super gama alta entonces pero si de verdad muy bueno la hora ha salido super bueno y no se no se con que mas empezar vamos a ver que otra cosa hay por acá para probar ahora vamos a probar las cámaras del teléfono vamos a ver a tomar una foto ah bueno ya tomé una pero voy a hacer otra toma de prueba para que vean ahí está todo eso y miren se ve muy buena la calidad de la imagen lo voy a cambiar a la cámara frontal ahí está listo y ahora vamos a tomar la misma selfie pero modo retrato ya está y aquí tenemos en el retrato del iphone 13 dos opciones aquí está tenemos el retrato normal pero bueno vamos a ponerlo aquí con algo listo ahí vamos a ver la foto bueno las fotos porque están solo bien esto es la primera ahí está la primera la segunda la tercera y la cuarta y ahora el lente de zoom vamos a ver ahí está vamos a agarrarlo bien ahí está perfecto con el lente de 3x y bien se ve excelente la foto de verdad muy buena calidad de imagen que tiene el celular y bueno de aquí esperar hasta más tarde que voy a salir y a probar más 6 y 28 de la tarde y ya lleva 15% lo voy a poner a cargar ya que bueno en unos 20 minutos aproximadamente voy a salir voy a hacer ejercicio y bueno esperar bueno ya está 16 voy a esperar hasta la hora que tengo que salir para ver cuánto ha llegado hasta eso yo voy a hacer otras cosas luego de 21 minutos el iphone ya tiene 43% ha cargado aproximadamente casi un 30% desde que lo conecté hace 20 minutos hasta ahorita y la verdad funciona bastante bien entonces ahora vamos a probar a ver algo en el gym si es que se puede probar algo si es que me ponen alguna actividad fuerte y que necesite esto si no ya nomás voy para probar los parlantes y todo lo demás bueno finalmente he salido del gym me hubo un poco matado porque me tocó hacer pierna pero bueno la cosa es que bueno aquí no usé el teléfono para nada ni siquiera para como se acuerdan del iphone 8 yo puse el cronómetro para me acuerdo si no me falla la memoria para hacer abdominales o estar en plancha no me acuerdo exactamente si creo que era plancha porque creo que era un minuto aproximadamente y como se llama necesitaba porque tenía un minuto creo que eran cuatro series si no me equivoco entonces lo necesitaba sí o sí pero bueno lo importante es que bueno no lo importante sino que bueno no lo usé así que si me gusta y ahorita vamos a probarlo en el baño probándole los parlantes así como hicimos ayer con el iphone 10 de la noche ya doy por culminado el día de hoy con el iphone 13 pro max mañana probablemente voy a dejar una reseña de los dos teléfonos que he estado usando en estos dos días bueno días han pasado teléfonos probados uno de ellos hasta vendido que fue el iphone 13 pro max y bueno el día de hoy vamos a hablar como me fue usando un teléfono barato versus un dispositivo extremadamente caro bueno no extremadamente pero si un poquito caro como me fue bueno en la experiencia el teléfono barato se parece un poco en lo que es si es casi el rendimiento parecido al teléfono digamos caro solo que es un poco lento pero no es mucha cosa la verdad simplemente es un poco distinto porque son distintas gamas el otro es un gama digamos económica el otro es un gama premium entonces bueno vamos a hablar primero sobre este iphone se la experiencia de mi iphone c que bueno le puedo decir él se parece un poco al iphone 8 digamos de esa manera me gusta el diseño práctico y toda la cosa que se puede fácilmente transportar entonces super chévere y ahora vamos a arrancar con los puntos positivos que le di al iphone se para empezar su pantallita digamoslo así que también es un poco similar a la del iphone 8 4.7 pulgadas con una resolución de 1334.750 con 326 ppi bastante aceptable la pantalla no le vamos a pedir mucho porque es una pantalla lsd es parecida a la del iphone 8 y bien me ha gustado mucho que se ve aceptable otro punto positivo que así como lo dije en el video del iphone 8 no es como que que se le pare mucha bola es el lector de huellas es verdad o sea si es un poco cómodo usar el lector de huellas porque cuando el face ID a veces uno tiene algo en la cara entonces este no lo desbloquea pero el lector de huellas por eso digo que a veces el lector de huellas es un poco más cómodo y más rápido lo tercero que me gusta los parlantes tienen un sonido espectacular yo digo que hasta mejor que los que trae el iphone 8 me gustaron un poco más otra cosa positiva que les doy es y que esto debe haber sido lo primero el diseño práctico no la verdad muy cómodo a la mano se lo puede usar con una sola mano sin problema y súper práctico me gusta es súper cómodo para aquellas personas que no quieren algo tan grande tienen esta opción otro punto que me encantó la cámara posterior igual que el iphone 8 graba hasta mejor que el iphone 8 de verdad me ha gustado muchísimo como ha grabado los videos y a veces cuando lo uso de teléfono de refuerzo si graba bien o cuando a veces me lo llevo para alguna que otra cosa ahí está perfecto graba muy bien sobre todo en la calidad 4K a 60 cuadros por segundo perfecto otro tema que se me escapaba el procesador el A15 Bayoni súper rápido súper bueno me ha gustado el mismo procesador que el iphone 13 pro más por eso los comparé el barato contra el más caro otro punto positivo que también se me escapaba que esto ya lo dije en el video pasado y también lo vuelvo a repetir acá la carga inalámbrica carga si tiene el soporte pero a pesar de que no carga bien al 100% o sea si carga tiene el soporte pero no lo veo necesario para aquellos que lo quieran ver necesario perfecto otro punto positivo pero esto aplica básicamente para Estados Unidos y Canadá me parece la red 5G este al menos esta versión que tengo es la versión estadounidense y tiene la edición 5G que puedes llamar de emergencia tipo satelital digamos así o sea cuando no tienes el chip en tu celular aquí te sale en la parte de arriba que dice solo emergencia aquí en el ecuador no está disponible eso pero en Estados Unidos sí así que digamos que es un punto positivo el 5G también lo hace un poco más rápido también digamos una mejor versión y me ha gustado ahora vamos a pasar los temas que no me gustaron tanto volvemos a la pantalla no es muy grande pero tampoco le puedo exigir mucho yo ya estoy acostumbrado a pantallas más grandes entonces por eso para mí eso es algo como desventaja otra cosa que no me gustó para nada la cámara frontal es una muy buena calidad muy alta calidad perdón y las fotos las toma bien pero hubiera exigido un poquito mejor y yo creo que ya sería todo no hay mucho punto negativo porque también es una máquina pequeña pero muy poderosa así que vamos ahora a hablar del iPhone 13 Pro Max los puntos positivos que le dio al iPhone 13 Pro Max su enorme pantalla OLED de 6.7 pulgadas súper súper buena de verdad me ha encantado una pantalla OLED de verdad increíble me gusta mucho incluso es la misma pantalla que tiene mi nuevo celular que pronto van a saber cuál es súper buena me gusta la pantalla enorme con un color súper vibrante súper vivo me ha gustado muchísimo otro punto positivo que le doy son los parlantes suena hasta mejor que el iPhone SE de verdad suena muchísimo muchísimo mejor de verdad súper buen parlante muy muy buen sonido me encanta otro punto positivo que le pego son todas sus cámaras aquí si digo todas porque todas incluidas en la delantera son espectaculares de verdad graban extremadamente bien me gusta muchísimo la calidad todo todo de verdad estoy completamente contento con sus cámaras las fotos las toma increíble de verdad súper bueno no tengo de qué quejarme otra cosa que esto es un plus MagSafe no uso MagSafe porque no tengo pero si lo tuviera la verdad que sí lo usaría de verdad súper cómodo súper práctico a veces que tengo conocidos que usan su billetera en la parte de atrás increíble me gusta el MagSafe que se pega y no se quita o sea de verdad uno de los puntos buenos del iPhone 13 Pro Max otro punto positivo que es igual que el iPhone SE la velocidad 5G de verdad mucho más rápido que una de la versión latinoamericana de verdad muy rápido me gusta demasiado esa conectividad a pesar de que aquí en el Ecuador no hay pero en Estados Unidos cuando estuve y lo probé encantado me gustó muchísimo la conectividad 5G otro punto positivo el procesador el procesador A15 Bionic va muchísimo mejor en el iPhone 13 Pro Max de verdad porque ha de ser más grande es una gama superior va mucho mejor que en el iPhone SE así que bueno ¡ay! otro punto que se me escapaba siempre se me escapan detalles el diseño del iPhone de verdad muy buen diseño me encanta me encanta el diseño que tiene de verdad es espectacular el diseño que trae de verdad estoy completamente contento ahora vamos a pasar de los puntos que no me gustaron mucho del teléfono el primero de ellos es que al menos en el borde que lo mismo me pasa con mi nuevo SE pero no tanto es que las huellas al sacarlo de la funda se marca demasiado y no me gusta de verdad prefiero a veces el diseño como que tiene el iPhone 15 o como tiene este iPhone SE que no se marchan no se marcan tanto y lo mismo con el módulo de las cámaras no me gusta que se manche ni el módulo de cámaras ni los bordes que están completamente hoy cuando fui a vender el iPhone 13 Pro Max se veía que estaba completamente usado pero a pesar de que lo limpie pero igual uno lo toca y se ensucia muy rápido no me gusta y bueno ahora si hablamos de una sola de los dos teléfonos del iPhone SE y del iPhone 13 Pro Max que ya no está pero bueno esperando que les haya gustado mucho esta review de dos este es el video más largo que he hecho en toda mi vida así que bueno esperando que les haya gustado mucho y los haya entretenido así que bueno ya saben si les ha gustado mi lema de todo el tiempo clic aquí en este botón rojo que dice suscribirse activen notificaciones aquí están todas mis redes para que me siga y bueno sin nada más que decir me despido mi nombre es Camilo para aquellos que no me conozcan y nos vemos en un siguiente video